Pablo Galitielo, que se desempeñó como entrenador de Kimberley y que, bueno, ha decidido dar un paso al costado, queríamos hablar con él al respecto. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo fue esa decisión y cuándo la tomaron en definitiva? No sé si usted o el club, ¿cómo lo manejaron? Ah, básicamente hicimos un planeo de cómo había sido el año, de los resultados, del proceso y demás. Llegamos a la conclusión de que había sido bueno, de que como es dentro de todos los problemas que tuvimos durante el año, habíamos logrado generar muchas de las cosas que habíamos hablado al principio del año, pero bueno, los resultados no se dieron y eso también hace que el proceso no se vea del todo bien y bueno, las energías se fueron consumiendo durante el año y el hecho de no lograr resultados me parece que hicieron que se terminaban de agotar y bueno, lo mejor en estos casos siempre es dar un paso al costado y poner a disposición el cargo para que el club pueda tomar la mejor decisión y seguir en el camino de crecimiento que viene teniendo hasta ahora. Claro. Bueno, muchas veces nos quedamos con la foto final, ¿no? Que en este caso tenía que ver con el torneo local y con la final perdida ante Argentino del Sud y también con la eliminación en el torneo regional amateur, pero ¿qué es lo que en la evolución del proceso había que cumplir? Y se cumplió también porque en el camino había otras cosas para poder desarrollar y llegar a una final no es fácil en el fútbol de Mar del Plata y lo pudieron lograr. Digo, más allá de la foto final, ¿cuál es el balance, el análisis que da positivo en ese camino, no? Sí, hay muchas cuestiones, debutaron muchísimos chicos, la quinta salió campeona, me parece que en ese sentido el proceso fue bueno, se hizo una reconstrucción obviamente de lo que significaba la primera y la quinta en el proceso de entrenamiento juntos y eso estuvo muy bueno. Uno después nos acompañaron muchísimos imponderales durante el año, uno fueron las lesiones, otro, a mi forma de ver, fueron algunas cuestiones en las dos finales que no nos favorecieron y que quedaron marcadas que no eran así. Pero bueno, una vez con el resultado puesto, todo eso se diluye y uno cree que no estuvo tan bien, pero bueno, realmente el proceso fue bueno, hubo que cambiar muchísimas veces el equipo, reconstruirlo, y creo que lo hicimos muy bien, el equipo peleó hasta el final, así que en ese sentido fue bueno. Y después, bueno, lo del federal amateur es una cuestión que no nos terminó de acompañar el tema de las lesiones, de poder tener el plantel completo, tanto se nos superpusieron las fechas para el inicio y la finalización del torneo y todo eso, si bien al resto de los equipos también le pasó lo mismo en cada una de sus ligas, me parece que nosotros no teníamos una cantidad tan larga de plantel como para poder asumir las dos cuestiones de un día para el otro, ¿no? Jugar de un día, al otro día volver a jugar, al otro fin de semana jugar a la mañana, a la tarde y al otro día, y bueno, eso me parece que terminó de agotar las energías absolutamente de todos, y bueno, nada, llegamos al final del año, te vuelvo a repetir, con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible para lograr los objetivos, y lamentablemente no se pudieron cumplir, y eso también es el sabor amargo que deja el año, ¿no? Claro, sí, sin dudas. Bueno, ¿cuáles fueron esas cuestiones de las finales de las cuales habla? Ah, me parece que era más que obvio, hubo decisiones que fueron equivocadas durante el partido y que a nosotros nos desfavorecieron, y después, obviamente, no se puede decir absolutamente nada, uno ha metido los penales, el otro no, y justísimo campeón argentino en el sur, pero me parece que durante el partido hubo cosas que a nosotros no anulan dos goles que son increíbles, 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 y bueno, con todas esas cosas no se puede hacer demasiado, y a la hora de sacar las cuentas, queda como una anécdota, y hacen que los procesos también se dividan entre un proceso que fue bueno y un proceso que no fue bueno. Entonces, hacen que el final de la película deje de ser sabor amargo, obviamente no haber logrado los objetivos, y siempre teniendo en cuenta que hay fallas, hay errores durante el camino, y que bueno, hay que asumbrar también. Sí, claramente, bueno, pero evidentemente hubo un año muy particular también de por medio, esta situación de superposición de fechas creo que no es habitual en ningún momento, y sin embargo, no solamente a ustedes, como bien decía, le ha tocado a otros también, pero no es una situación fácil de afrontar, creo que lo hablamos en la previa, cuando había salido ya la definición de cómo debe hacer esa zona de tres que les tocaba, y la superposición de fechas, y la verdad que era un desafío más que difícil poder afrontarlo con éxito en ambos lados de la competencia, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque a nosotros justo nos tocan las dos finales, por ahí al resto de los equipos le tocaba en playoff, en semi o en octavo, y todo se hacía diferente, si bien obviamente tenían la misma responsabilidad, no parece que el tema de las finales era algo que a nosotros nos iba a llevar demasiada energía, y bueno, finalmente pasó eso, y no pudimos completar con ninguno de los dos objetivos, pero bueno, te vuelvo a repetir, el año fue bueno, la verdad que el trabajo fue muy bueno, los muchachos dejaron absolutamente todo, y en eso está la tranquilidad de haber dado todo para lograrlo, no se pudo, y en este caso lo mejor es por ahí tomar energía desde afuera, y que el grupo va a tener la disponibilidad de concentrarse en seguir creciendo, ¿no? Sin dudas. ¿Y ahora hay ganas de seguir dirigiendo si aparece una oportunidad o de frenar un poco la pelota? No, hoy no sabría qué decirte, te digo la verdad, hoy no sabría qué decirte, me parece que pasaron poquitos días, así que el saldo es de descansar ahora y esperar con mucho más tranquilidad cualquier propuesta que pueda llegar a venir, y bueno, nada, en el camino de disfrutar de la familia y ocuparme de las cuestiones comerciales que no son pocas. Claramente, bueno, sí, esto de ser entrenador amateur también, ¿no? Tener emprendimientos propios también es más desgastante que ser solamente un entrenador de fútbol, ¿no? Sí, sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Bueno, Pablo, gracias por estos minutos, ¿eh? Lo mejor, un abrazo, buen fin de año. No, por favor, un abrazo fuerte para ustedes y que tengan felices. Sí, igualmente, hasta luego. Bueno, Pablo Galitielo ya dejó el puesto en Kimberley, un enorme desafío había asumido, le tocaba la final intercalada con los primeros partidos del torneo regional amateur, y al final se quedó sin el pan y sin la torta, porque perdieron la final contra el Argentino del Sur con estos dos goles anulados que evidentemente lo dejaron con mucha bronca en aquella circunstancia, y además esta situación particular de haber quedado fuera en primera ronda del regional amateur en un grupo que tenía solo tres integrantes y lamentablemente no pudo ir a pelear por ese primer puesto, una derrota como visitante a los 48 minutos del segundo tiempo que parece haber hecho mella en su momento, y bueno, después la derrota como local con Independiente de San Cayetano que terminó de derrumbar las posibilidades que tenía el equipo dragón de la ciudad de Mar del Plata, con muchas incorporaciones en su momento también, armar un equipo prácticamente nuevo con muchos jugadores en poco tiempo era algo complicado, y bueno, el final en definitiva termina siendo ese, el entrenador que decide dar un paso al costado, se acabaron las energías, se acabaron las posibilidades, más allá de que el balance de trabajo siempre termina siendo bueno por diferentes circunstancias, si jugás una final de un torneo, es porque hiciste las cosas bien durante el año, o por lo menos mejor que el resto, si siempre hay un tema que lo definió aquí con mucha precisión Martín Pazeri cuando hicimos el podcast y hablamos con él, el campeón siempre es el mejor, porque por algo es el campeón, podrás decir que tuvo más o menos de alguna característica en particular, pero algo lo llevó a ser campeón, hizo algo mejor que los demás, si no, no sos campeón de casualidad, y bueno, generalmente los equipos que están ahí peleando el campeonato algo bien hacen, generalmente por más que pierdas una final, aunque en este país te estigmatizan por perder finales, increíble, pregúntenle a Messi, si no, que perdió un montón de finales con la selección argentina y le decían pecho frío y todas esas cosas, a Messi, imagínate de ahí para abajo, en un país donde se estigmatiza ser segundo, evidentemente hay algo que hiciste bien para ser segundo también, esa tontera del mejor de los perdedores y todas esas frases hechas absurdas que no hacen más que ensalzar el exitismo absoluto, solo vale cuando sos campeón, y no, a veces te queda un saldo positivo incluso cuando no llegas a alzar un trofeo, alcanzar un objetivo, todo depende, para todo hay un contexto, evidentemente, pero sí, Kimberly, porque lo hablamos incluso con el presidente del Dragon, con Luciano Mignini, en el momento en el cual confirmaron que iban a jugar el regional, y fueron el único equipo de Mar del Plata en hacerlo, cuando la liga tenía dos plazas, podía haber otro equipo que lo jugara, ninguno quiso hacerlo, nos dijo, nosotros nos vamos a armar para pelear por el ascenso, para pelear por el ascenso, que ya es muy difícil, pero para llegar lo más cerca que podamos al ascenso, y no pudo pasar primera fase, lo cual ya hacía advertir que este desenlace era posible, en definitiva. Nos vamos a la pausa, 18-18, mirá, qué linda hora, nos vamos a la pausa y luego continuamos, hoy tenemos mucho más hasta las 7 de la tarde, ya venimos.